Hola Dieguito, nos regala usted flores el día de hoy. Isa, Eugenias, cerezos, aromáticas, plantas ornamentales, hacen parte de la poesía visual de Venga se lo arreglo a esta hora desde el barrio Prado Sur, noroccidente de Bogotá, exactamente calle 129A con carrera 56, hasta donde nos llamaron nuestros amigos del barrio a contarnos una canallada que tenemos que arreglar en el menor tiempo posible. Esto que ustedes ven es naturaleza viva, pero el problema es esta joya, naturaleza muerta. Ahora, resulta que hace aproximadamente cerca de mes y medio, los vecinos de esta zona decidieron por iniciativa propia y con el apoyo de la policía, podar la copa de estos árboles debido al incremento de delincuencia en este parque. Arrumaron todo aquí, hablaron con las autoridades locales, con la policía también, para que en el menor tiempo posible, les recogieran toda esta maleza, pero pues hasta el momento no ha pasado nada, y esto lo que se está convirtiendo es en un muladar. Bueno, hola, ¿cómo vas? Vea, llegó el perrito aquí. Bueno, ¿cómo es su nombre inicialmente? Erwin Pinzón. Erwin Pinzón, usted nos marcó al 310-263-0927 a la línea de desahogo. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Pues realmente fue que entre la comunidad le hicimos aseo al parque, bajamos un poco los árboles porque hay consumo de droga, y pues dejamos lo que pudimos sacar acá, cerca a la casa de nosotros. Pero ya llevamos más de un mes y los del aseo nos dijeron que venían a recogerlo, que venían a hacernos el favor, mejor dicho. Y pues ayer, precisamente ahí nos llegó una carta de que dicen que el distrito no recoge eso. Entonces pues no sabemos ahora cómo vamos a solucionar el problema. Bueno, pues nos toca mirar a ver. Y si ustedes se dan cuenta, en estudio este es un parque que está en muy buenas condiciones, y algo que tiene de especial es que este parque fue creado, fue instalado. Todo esto que ustedes ven acá lo hicieron los mismos habitantes del barrio. Vamos a pedirle a Michael Michel que gire rápidamente para llegar a estos columpios que son. Esto ya es vintage, vea tan bonito esto. Esto lo hicieron ustedes, ¿verdad? Recuérdeme su nombre. Jorge Eduardo Galvis. Jorge Eduardo, cuéntame la historia de los columpios. Sí, estos columpios fueron donados hace más o menos unos 20 años aquí a un vecino, Álvaro Pinzón, que siempre ha trabajado por la comunidad. Estos fueron donados aquí en los parques de los vecinos que cambiaron, modernizaron los parques, y como nos vieron un día arreglando el parque, decidieron obsequiárnoslo. Nosotros los adaptamos aquí junto con unos vecinos que trabajan en ornamentación, y hemos arreglado poco a poco con ayuda de la comunidad y el cuadrante número 64 de la policía. Hemos estado pintando aquí entre los vecinos todo. Hemos estado levantando este parque poco a poco, pero falta mucha ayuda, mucha ayuda del distrito que no nos colabora con lo de la basura, con lo del vicio acá. Eso es tremendo. Es otro problema también, ¿no? Es grande. Esta cuadra también cuando llueve se inunda, es tremendo. Al acueducto le hemos pedido, nos han mandado las máquinas grandes a destapar, pero nos dijeron que no se puede, que hay que cambiar la tubería, pero mandamos allá derechos de petición, mandamos cartas. ¿Y qué ha pasado? Y no nos han respondido en el acueducto. Que están en... ¿en qué? En trámites que lo van a hacer, pero ya en eso llevamos 10, 15 años. Siempre se sigue inundando. Bueno, pues también vamos a hablar con la empresa Acueducto. Llegamos acá por un tema de recoger escombros de la copa de los árboles y vea, ya vamos también en este punto. Venga, acerquémonos porque este parque, uno de los problemas también es el canal. Esta es una de las vertientes del canal Córdoba y pues resulta que lo que ustedes dicen es que esto se está también llenando de personas que bajan a este punto a consumir estupefacientes, ¿no? Sí, aquí se llena mucho. El día 11 de febrero que fue que hicimos la limpieza, sacamos de acá unos sofás, unos asientos, sacamos la ropa que ellos vienen y depositan acá. Esto se hizo una limpieza aquí con la comunidad y esto es una vertiente que va a dar al canal Córdoba y por consiguiente va a llegar al humedal. Entonces, cuando llueve se llena de agua esto, se lleva el escombro, se llena el canal. Esto, las consecuencias son grandes. Esto es una consecuencia ambiental, pero grande que no tiene, no tiene... Y aparte de eso, la empresa de ASEO no ha vuelto tampoco a podar aquí el canal. No le han hecho limpieza. Los árboles de estanques se caen. Todo esto está abandonado totalmente. Bueno, pues nosotros ya estamos acá para ponerle coto a esto, mirar a ver cómo desde Vengas se lo arreglo de Despierta Bogotá y Canal Capital empezamos a buscarle la solución. ¿Con quién tenemos que hablar? Inicialmente con el consorcio de ASEO encargado, esta es la localidad de Suba, para saber cómo nos puede colaborar, empezando tal vez de pronto con una poda de esta zona, también que nos recojan la maleza que ustedes se dieron a la tarea de quitar precisamente para evitar problemas de seguridad. Y también, pues con la empresa de acueducto, para que no se le siga inundando la calle, ¿no? Porque es complicadísimo así. Complicadísimo. Nosotros tratamos de arreglar el frente allá, como vieron, estamos arreglando el jardín ahí, la zona verde. Y les está quedando muy bonito. Está quedando muy bonito y la idea es seguir mejorando esto, pero necesitamos también de la ayuda de todo el distrito, de la empresa de acueducto, de la entidad de la ASEO, la nueva entidad. Necesitamos de todo colaboración porque, pues nosotros solos no podemos tampoco. Y este es un caso también digno de replicar. Este es un, véngaselo a arreglo ese ejemplo, una comunidad que se dedica a sacar adelante su entorno, a cuidarlo, a protegerlo, pero sin embargo necesita un poco de colaboración por parte de las autoridades distritales y pues nosotros estamos también aquí para meterle mano a esto. ¿Le parece? Muchas gracias, muy amable. No, muchísimas gracias a usted. Un gustazo conocerlo. Cuídense mucho. Vea, aquí salió toda la comunidad, salió hasta el perrito. Vea, ustedes que hablan de cuatro patas. Venga, ¿quién es este bebé tan bonito? Ese es ya ciudadano de cuatro patas. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Sol. Sol, ¿cuántos años tiene? Dos años. Dos añitos, véalo. Y es lo más desjuicioso. Llega acá. Bueno, con esta bonita imagen de solecito aquí en el parque de Prado Sur, nos vemos más adelante con una línea de desahogo intentando responderle a nuestros televidentes cada una de sus inquietudes. 310-263-0927. ¡Ay, qué belleza! Venga, se lo arreglo, arroba canalcapital.gov.co. Los dejo porque voy a aprovechar para jugar un ratico con Sol. ¡Chao!